¿Tú también crees que Internet cambia tu vida, pero también la de todas las personas que te rodean? Desde el Ministerio TIC tenemos un programa para ti. Yo aprendí a usar los celulares, las tablets, los computadores a los dos años. Y ahorita que mi abuela no sabía cómo usar el celular, yo le indicaba cómo mirarlo en WhatsApp, cómo escribir, cómo escribir. El programa se llama Redvolución. ¿Y qué busca Redvolución? Realmente que tu causa y esa causa que además nos permite llegar a todos los colombianos y ayudar a nuestras comunidades para resolver sus problemas a través de Internet, te convierte a ti en un voluntario. Internet me ha transformado de muchas maneras, sí. Alrededor del mundo me ha ayudado a conocer muchas personas, muchos lugares. Es que solo por la vía de Internet lo he podido conocer. Desde el Ministerio TIC nos gusta ayudar a la gente que ayuda a la gente. ¿Cómo te puedes certificar en Redvolución? Ingresando a www.redvolucion.gov.co y en ese hacer la inscripción en el link y te permitirá certificarte de manera gratuita como voluntario de Redvolución. No es solamente para búsquedas, sino para unirnos, para aprender, para comunicarnos y demás. Tú también ayúdanos a que Internet ayuda a los demás. Le doy gracias a Redvolución por hacerme inspirar y enseñarle a estas personas cómo utilizar bien las redes sociales y cómo la pueden utilizar, cómo la pueden manejar. ¡Gracias! ¡Gracias!